¿Empezamos? Borja, siéntate. Nueva sesión nocturna con un montón de artistas invitados. ¡Unos tres repodragues! ¡Curviki! ¡Saltiki! ¡Curvinci! ¡Curviki! ¡Curviki! Con tres respuestas a... ¿Y dónde viene el Full Equip? El Full Equip viene de... Es verdad. Es verdad. Y esto habrá que contarlo. En realidad... Porque, pues, en realidad no te lo pasas mejor. Eso es verdad. Esos cambios de cámara y esos tú era porque nos dimos cuenta que no me ha instalado. Que llevaba estos pantalones y no llevaba canton. Se le dañó un buen. Te voy a dar un consejo. ¿Te a la última? Si no estás compitiendo y quieres disfrutar, déjate un 30% pa'l bajo. ¡Nincho Vajer! ¡Nincho Vajer! ¡Nincho Y ese también. Venga. Esperate, tenemos dos micros. ¿Empezamos? Borja, siéntate. Muy buenas, bikers. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué pasa, chavales? Venga, Borja, siéntate. Estamos en la mesa celestial de Hinchu Baikel. En la sesión... Fulekikis. Nueva sesión nocturna. Nueva sesión nocturna del canal de Hinchu Baikel. Primera de muchas. Con un montón de artistas invitados. Tenemos al Fulekip. Al Borjiki. Al Borjikir Bro. Ahí está nuestro bro. Al Bro. Vía el micrófono y lo vas pasando. A Javito. Javito. Buenas noches. Hola, señores y señoras. El Sanchi lo hemos recuperado. ¡Sanchi! Rico, de momento, con bici muscular. De momento. Muy buenas, chavales. El toque de color. La sister. La sister. Y el Hinchu con la… Con la gorrinchu. ¡Gorrinchu! Con Hinchu Gorrabaikers. Aquí tomando licor de fresa sin alcohol. Sí, porque mañana salimos en bici todos los que estamos aquí. Y Hinchu conmigo en el tándel. Y Hinchu en el tándel. En la silleta, en la silleta. Unos tres responde. Unos tres responde. Curviki. Bien, bien. Un, dos, tres. Responda otra vez. Chao, pescao. Chao, pescao. Es verdad. Responda otra vez. All right. Buen, bien, bien. Saltiki. ¡Eh! Curvinchi. Curviki. Curviki. Curviki, curviki, curviki. ¡Guau, guau, guau! Con tres respuestas a hacer. Bebe. Ahí pasa palabra también. Nada. Lo siento, pero tiene que abandonar. Te va a abandonar la casa. Te vas pa' allá. Lo siento. Y encima te vas con la muscular. Muy bien. Castigao. Vamos a joder un poco. ¿Qué toca, pa? Eh, mmm, jinchuneta. ¿Jinchuneta? Es verdad, la jinchuneta. Ya, que me queda aquí ya. Es que me ha pillado un poco desconectado. Mega Flow, también. Mega Flow, no. Y lo de comercial. Eso es que sí, cara. Ah, sí, sí, sí. Pero tenemos que hablar de uno en uno. Si no, se mezclan todas las... Se va a decirlo yo. Ah, lo de comercial. Comercial. Eso está ahí entre... No sé quién lo dijo primero. No, eso es una palabra mía. ¿Sí? Sí. ¿Lo puedes demostrar? Sí. Eso viene de la escalada, loco. Eso la saqué yo en la escalada hace 25 años. Te voy a decir de dónde sale. Te voy a decir de dónde sale. Cuando te invité a Petrel, que hicimos la rabosenda... Sale la palabra comercial. No, no. ¿Te explico o no? Hay que mejorarla, eh. Que no vino de eso. Bueno, que sí que vino de eso, pero no. Yo lo escuché a tiempo, eh. Porque... Las bicis se lo copiaron en el escalador, te lo digo yo. Que yo... Fue un día que viniste a Petrel y te dije, ¿qué hacemos? ¿Las sendas comerciales o las normales? No, no. Y a partir de ese día... Fue ese, fue ese. Te voy a decir a las sendas más agresivas más extremas de Petrel. Yo te decía, a todo que era comercial. No, no. A que siempre que viene un grupo le decimos, ¿qué quieres? ¿Las comerciales o las normales? Exacto. Y a él le hizo gracia... Bueno, le hizo gracia o que venía de la escalada y lo juntó. Sí, no es que me hizo gracia, es que yo ya la conocía la palabra, eh. Ah, vale, vale. Sí, sí, pero tú ya te rayaste. En espacios de escalada que decía, esto en un 720, hay que hacer un lance y ya voy allí y esto, esto comercial, de verdad. Bueno, ¿y dónde viene el Full Equip? El Full Equip viene de... Bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice el Full Equip en una frase? Al día, mil veces. Y solo, hablo mil y una. Le preguntamos a su mujer, a María, y le dijimos, ¿esa sí también en casa? Y dijo que sí, que era igual, que decía Full Equip, cada dos palabras... ¿Eh? No dice conmigo. Bueno, ¿cuándo vive? No lo sabe. Sí que lo sabe, sí que lo sabe. ¿Es verdad o es mentira? Es verídico, es verídico. Y nos dijo, en casa también dice cada tres palabras, una es Full Equip. Full Equip significa... Pero es de poco, es de poco. Es que es el Sumun. Es pionera, ¿eh? La comercial es pionera de 20. Él sigue con la comercial. No, no, no. Hasta que no le digas que lo ha sacado, ¿eh? No, no. ¿No se va a ir a casa? Ahí está me voy a ir. Se me queda ahí a dormir. Ahí está me voy a ir. Vale, vale. Pero Full Equip no te viene de siempre, ¿no? Es algo que te ha salido... Eso de que cojo la bici. Es Full Equip. ¿Que se compró la bici Full Equip? Claro. ¿Te equipaste entero y quiste Full Equip? En vez de a todo pegado, pues Full Equip. No, no, no. Porque él va a Full Equip. No, no es por eso. Cuando vas con la bicicleta, vas a Full Equip. No, no, no es por eso. ¿No? Full Equip es para a lo mejor tener una furgo guapa equipada o una bici, un pepino. Eso es un pepino. Full Equip. Ah, te amo. Que está conmigo. Vale, pues en vez de pepino, Full Equip. También sirve porque cuando haces una salida en bici y viene gente que monta bien, también dice, esto es una realidad con gente Full Equip. Claro. Escucha lo que te voy a decir. Paténtalo que te lo quitan como a él, ¿eh? La comercial ya no lo quitan. Comercial es mío. Es tuya, es tuya. Además lo patente. Tú Full Equip y el comercial y así. Y es comercial. Vale, pues cada uno tiene la suya. Tú el Full Equip y el comercial. La mía la Full Equip. Uno para cada uno. La mía es Magra. Magra. ¿Eso es la Magra? Explícanoslo. Explícanos qué es la Magra. La Magra. La Magra la huevo. Esta ruta es de Magra, es Magrosa, tío. Es crema, ¿no? No, Magra. Es algo de... Muchos me dicen, pero cuanto más te digo, no. No, Magra, Magra, Magra. Magra es buena. Si eso significa que es cañero, que esto es Magra, que esto... Magra. Cuatro... Dios que pegan mucho, ¿no? En pocas palabras. Sí, sí. El Terreno Maceta. Venga, va, Terreno Maceta. Se lo va a vivir dicho. Terreno Maceta. Esa... ¿Esa de quién es? De Borja, Terreno Maceta. ¿También es tuya? No, a ver, ¿no? Yo la he dicho muchas veces. Ah, ¿eras tú, el Terreno Maceta? Yo la he dicho sobre todo... Aquí nos estamos adueñando. De todas las palabras, y luego cuando nos vean, dirán, mira, se creen que todo lo han inventado. Esa palabra es mía. 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 Muy bueno, eh, Leandro Maceta. El de Galicia, ¿qué vídeo hiciste que salgo yo diciendo algo del Terreno? Sí. Fresquísimo. ¿Qué fue lo que dije? Sí. Que salió muy gracioso. Es un short que hice allí, sí. Vamos pa'l barro. Vamos pa'l barro. Vamos pa'l barro. Vamos pa'l barro. Vamos pa'l barro, eh. Decidme dónde vas a ir de vacaciones. ¿Qué vais a hacer este verano? Que yo me voy a quedar aquí en mi terraza. ¿En serio? Claro, pues yo mientras esté en la terraza os seguiré por la revés. Vamos a reventar Aragón entero. ¿Entero? Un mes. Un mes te vas. ¿Y cuando dices entero, dices entero? Entero. De verdad. Explica lo que es reventar, porque igual la gente no puede sentar. 31. La gente que va a ir ya no va a volver. Explica qué es reventar. Que la gente se puede pensar en otra cosa. Reventar es hacer toda la ruta del ciclopilismo que hay en Aragón. Ahí está. Me voy a reventar, igual se piensa que va con una chayía. Para que te haga mérito. En un mes. Solo integral. Siguiente. Una pasada, segundo. Siguiente. Borja, ¿tú qué vas a hacer? Eso, no la habéis dado. Yo, País Vasco, para reconocer el terreno. Para cuando nos lleves a los bros. Para ir en abril. Ahí está. Ah, en abril. A ver. Muy bien. Borja, tú. Javito. Te toca. Te invitamos con ella. Yo tengo pensado irme varios días con mi hermano, con la furgoneta, con las dos eléctricas. Y la idea es, a primera hora de la mañana, hacer algo de ruta y el resto del día a la playa. O sea, que iremos a hacer... Pero no nos han dicho el sitio. No, no nos han dicho el sitio. No, claro, claro. Es el secreto. Tienes que seguir a las redes sociales. ¿Cómo es el grupo de Aspe? ¿Cómo es? Enduro Aspe. Enduro Aspe, si queréis saber dónde se va. Enduro Aspe, si queréis seguir, no podéis irme. Javito, ¿eh? Apuntadlo. Javito 101. Eso no vale, tío. Te vas aquí y hay que dar de tu casa. Pero es de Enduro Aspe. Venga, va. Una, dos, tres. Manu, te toca. Una de viaje. Espera, no, espera. Me voy una semana. Hablando de viaje de vacaciones, digo. Full equip. Full equip. Full equip. Full equip. Full equip. Full equip. Que si hablamos a la vez, no sé. Que me toca a mí. Siguiente. Venga. Esto tiene más. Un respeto. Un respeto al maestro. Me parece que vamos a coincidir. Sí. Me voy a Beruete, Navarra. Beruete. ¿Beruete? Si te agachas. ¿Eh? Nada, nada. Corramos. Estúpido. ¿Qué capítulo? Nada, nada. Luego te lo contamos. Luego te lo preguntamos. Me voy a Beruete una semanita. Ahí está. Qué guay. Con la Peña hasta ahí de los Alco ya. Pues ya nos juntarás. A ver si... Sí, tío. Zona muy, muy, muy bonita. Y Virgen, ¿no? Bueno, no. Hay muchas zonas muy curradas por un tal Manu. Hola, Manu. ¿No es comercial? Hay algunas comerciales y otras no. Ah, vale. Pero son todas muy de... Le han pagado la patencia. De nada, de... ¿Sabes? Muy boscosa. Muy bonita. Guay. Muy bien. Ya nos contarás porque igual... Sí, seguro. Seguro que la tienes que tocar. ¿Otra vez? Venga, va. ¿Tanchi? Bueno, yo me voy. Al Colorado, me voy al Colorado. ¿Qué se puede hacer con una muscula? Voy a salir, voy a intentar salir. Por el Colorado. Estoy tiempo también sin montar con la muscular y voy en plan con la furgo y me voy a llevar al perro. Haré una ruta patas y... ¿Ruta perruna? Y ruta perruna con el perro también. En lo que podamos, porque tampoco estoy muy entrenado últimamente, pero bueno. Para disfrutar y desconectar sobre todo. Pero te vas a comprar ya una bici eléctrica, ¿no? Próximamente. Yo creo que ya ha tocado. Esa es una exclusiva, ¿eh? Estás aguantando mucho. Esa es una exclusiva. Estás aguantando demasiado. El día que pase, el día que te pierde. Yo te vendo la mía. Cada semana más. Mira, ahí lo tenemos. Yo le vendo la mía, ¿eh? En la de aquí. Estoy esperando que evolucione el tema. Cuando yo vuelvo a montar en bici, tienes que tener ya una eléctrica. Quiere más light y con full power. No, no, más light no. Que evolucione el tema. Más marca, que saquen más. Mucha más light. El problema es que tiene que ser light full power, ¿no? Sí. Me suele ser el ideal. Una light con full power. Mejor a mucho tiempo ya. Bueno. ¿Qué quieres? Ya la compramos todos ya. Todo todo montado full, 18 kilos. Sí, todo eso. Yo también quiero una de esas. Te morirás. Te morirás antes de verlo. Yo no lo he hecho. No, oye. Oye, en torno a 20 yo me estaría viendo. Oye, para los 60. Oye, la full power de mi hermana pesa ya. Escucha, para los 60 es una buena edad. Sí, sí, sí. Mi hermana también la vende. Es una buena oportunidad. Sí, es pequeño. Te digo yo, cuando más pesa, mejor te va a poner. Te lo digo yo. Todo llegará, todo llegará. Hay que empezar por lo que pesa. Oye, dale, 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 dale. Eso te la hacemos. ¡Paz! La sister no se va a ningún sitio sin su brother. Ahí está. Me toca. Empatía. Empatía. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, a no ser que alguien me lleve en su viaje. En su fengoleta. Se entre conmigo, que pule aquí, pa' ponte contigo. Ahí está. Que vuelves con el brazo. Que no pasa nada. Seguro. Me ponen un colchoncito ahí debajo del suyo. Se entre conmigo, al lado del perrito. Bueno, y el... Se va a ir. Aquí me voy a quedar en la terraza, viendo el Instagram. ¿Qué más se puede pedir? De todos. Bien lo que lo veis que lo estáis pasando aquí. Yo me lo quitaría. Se pondrá con la estática ejercitando la pierna derecha. Yo disfrutaré viendo disfrutar. Pero sentado aquí en la terraza. Luego tenéis que venir y contarlo. Exacto. Luego habrá que hacer un remake. Pero ya con más organización. Cuando suba este vídeo va a decirle. ¡Habléis todos a la vez! Sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, escúchame. No estamos haciendo un vídeo. Estamos hablando entre colegas y se está grabando. Estamos reunidos. Y aquí cada uno quiere hablar. El otro monta, el otro pin. Pero aquí... Aquí el... El primer gin tonic. Aquí el... Oye, que no hay gin tonic. Es zumo de fresa. Es zumo de fresa. Es fresa. Pues ya está. Ya tienes que cortar eso. ¿Es jugo de fresa? Ya tienes que cortar. Ya tengo que cortar. Ya tengo que cortar. ¿Por qué? Porque no se puede... No se puede mostrar nada. Hay que decir... Es zumo de fresa con limón. ¿No sabéis que he hecho un máster de edición de vídeo? Sí. Esto que estamos haciendo aquí no os preocupéis. Luego va a ser un montaje brutal. Luego lo arreglaré. Brutal. Se notó en el vídeo. Se notó, ¿eh? ¿Verdad? Lo que no pasa es que no hemos puesto los focos. Se notó. Porque tú cojo, pero tú... Ven, mira. No hemos puesto los dos focos. O sea, el... Es verdad. Es verdad. Es el ambiente. Dije que se notó la edición del último día. La noté. El cambio de cámara... Es que era una solo. Era una solo, pero no la... Es que eso te iba a decir. Sí, sí. Bueno, habían tres cámaras, pero solo salió bien una. Pero vamos a contar... Las otras dos las tiremos. Hoy vamos a contar por qué. Y esto habrá que cortarlo. A ver, ¿qué ha pasado? En realidad, esos cambios de cámara y esos zoom, era porque nos dimos cuenta de que en un momento la voz estaba así. Que llevaba estos pantalones y los llevaba canzoncillos. Se le dañó un huevo. ¿Qué se le dañó? Y entonces se te dio un huevo. Se te dio un huevo que se le dañó. Pero escucha lo que te digo. Pero si eso no se corta. Y entonces... Una carita, una carita feliz, ¿eh? Tío, se corta, tío. No lo voy a cortar. Tendrán que ir al vídeo de WhatsApp. Tendrán que ir al vídeo del sofá porque hay algún momento que lo dejé, un poco para ver si la gente se da cuenta. Todo el vídeo, el tirón, acabado y de repente nos ponemos a ver y decimos… No, se bebía el culo. No, se bebía el culo. Habéis puesto la piedra. No, tío. Tío, eso no se corta. Un limón. Tío, eso es natural. ¿Qué pasa? No, pone un emoticono de eso de washi. ¿Qué hay? Una carita sonriente. La carita de la caca con la… Yo estaba allí en mi casa a gusto y no llevaba ni cazuncillos ni nada. Hoy ya me he impuesto por si acaso, ¿eh? Javi, cógete la pudo y tú que te vayas. ¿Eres extrema? Eres extrema. Yo soy flowera. No, no, no. Eres una strem. Yo soy una flowera. Tú, cuando sale, vas al extremo. A todo lo que pueda. Explícanos qué es ser un extremo. Pues un extremo, o sea, vas a tope. No, extremo significa que haces deporte de extremo de riego, ¿no? A ver, un extremo es un deporte de extremo. Y nosotros hacemos un deporte de extremo. De riego, ¿no? Claro, es un extremo. Claro. Pero hay dos formas de montar en bici. Una, que vas a tope, a por la adrenalina, que es montar como un extremo. Como esta parte de aquí. Y luego está esta parte de aquí, que somos de flow. Que somos de flow. De… Bueno, vale, venga, vale. De fluid. Yo creo que todos los que estamos aquí, depende del día. Sí. Tira más extremo. Hay un día extremo y otro día… Tu hermano es un extremo. No, yo soy flowera. Cuidado, que tú no eres un extremo. Era, era, era. Es un picao. Yo a partir de ahora voy a ser un flow. Puro flow. Un flowlero. Hasta las piedras. Era un picao, pero… Una pregunta que os hago yo. Sí, sí, que en el vídeo de Jake la sale clara la picada. Cuento, cuento. Pregunta de Javito. Una pregunta que hago para todos. Venga, va. Realmente, cuando hacéis una bajada a tope, ¿disfrutáis? Sí. Yo nunca he hecho una bajada a tope. Sí, sí, vas. A ver, a tope… A ver, a tope… A tope… No, a tope no. Voy a ir a hacer tiempo. Eh, yo nunca he hecho una bajada a tope. Puede ser quien salga remonta y diga, sí, pero… Y yo esa bajada no la acabo de disfrutar del todo. Yo estoy a tope hacia abajo y a lo mejor pido el tiempo y digo, vale, sí. Más fuera de tus límites. Cuando tú quieres disfrutar una bajada, tú vas con tú… Eh, en el momento que tú estás… Porque hay vías, como ha dicho él, mejores y peores. Pero hay vías que te ves tú tal y bajas mucho más fuerte. ¿Crees? Lo que pasa es que vas con mucho más flow. Claro. Juevas más con ella. Y para ti parece que sea mejor, pero lo que estás disfrutando es como una cerda. Yo, personalmente, esa bajada no la disfruto. Porque vas al límite, vas deseando llegar al final. Si te sale redonda… Venga, sigue, sigue, fruto es. ¿Tú has hecho alguna carrera alguna vez? No, pero sí mismo. Cuando la hagas… No, pero lo tienes en mente. No vas a tomar. No vas a tomar. No vas a tomar. No vas a tomar. Pero si lo ves con natural. Si ves que no tienes el tiempo en la cabeza. No, pero sí que es verdad que en carrera… Hay muchas veces que nos hemos ido de carrera y has dicho, hostia, no podría… En carrera de enduro no se va a tope. Entrenando… Se va rápido para a tope. Pero en las carreras… No, no, van viviéndolo todo. En DH yo te digo que sí que cuando íbamos 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 a tope. Sí, pero en DH he ido a tope y yo sé lo que es ir a tope. Muy a tope. En carrera no hemos visto más de una vez entrenando. Hostia, y es que no nos estaríamos ya bien de irnos a casa porque entrenando te lo pasas mejor que la carrera. Eso es verdad. Te voy a dar un consejo. Si no estás compitiendo y quieres disfrutar, déjate un 30% para el bar. Y no vayas delimitado. Esa frase, esa frase… En esa frase tengo que hacer una camiseta con esa frase. Esa es igual que la de… Eres más tonto que un neviker en eco. Esa es suya. Esa es del Java. Esa es del Java. También te voy a decir una cosa. Cuando tú estás realmente fuerte, que entrenas, que estás fluyendo con ella, que eres… Es cuando viene la pilla… Es una pilla. Es esa con penetración con la… Exactamente. Estás fluyendo en el suelo. Entonces vas a ir fuerte siempre. Sí… ¿Y por qué? Porque te lo pide tu cuerpo, te lo pide tu mente, te lo pide todo. Pero otra cosa es la competición. Cuando empieces la competición… A la competición… Nos iremos contigo a… A ver, sí, te lo pide. Tómate. Yo miré de manager ya, ya a correr. Si tú estás fuerte, lo puedes salvar casi todo. Estás fuerte y gestionas mejor los fallos, los gestionas todos mucho mejor. Las ruedas, las piedras, los escalones… Cuando tú estás fuerte, estás fuerte y lo gestionas todos. Cuando estás flojo… Es verdad que la primera vez que salí con él… Se había perdido el Java. Se había perdido el Java. Se había perdido el Java. No, pero la primera vez que montamos en bici iba el desatado. Teníamos que frenarlo. Teníamos que ir parándolo. Claro. Pero iba como una gana. Se nos iba, se nos iba a ir. Relajas, ¿no? Llevaba poco tiempo con bici con él. Y pues como acá está el momento, pues había salido con gente muy poca. Y fue como que dijimos… Hostia, que se puede ir más rápido. Claro. Pero ni que iba, iba rápido. Más rápido. Pero bueno, ya habrá momentos. Como la del Colorado. Sí, era la sorpresa para ir a todas las carreras de enduro este año. Pero al final no hemos podido ir a ninguna. Se ha troncado un poco. Se ha troncado. Bueno, ya lo digo. Profesionales como uno de Specialized que dijo que había superado sus pulsaciones con la eléctrica más que con la… ¿Tú tienes bici eléctrica? No, pero… Pues cállate. Cuando tengas bici eléctrica podrás hablar. Tú hablas de bicis normales. No, si le he dicho a favor. No, de eléctricas no puedes hablar. Está hablando a favor. A favor ni en contra. No? No puedes. No puedes. Lo he probado. La ha visto. Ha habido hablar de ella. Le estoy siguiendo el rollo. Ojalá, hombre, que está a punto. No le sigas el rollo porque no… Está a punto, está a punto. Porque no. Tiene que comprarse la bici eléctrica y dejarse ya de tonterías. No, yo lo estoy intentando convencer porque he dicho que si quiere está… Y uno muerde y me engancho a vosotros. Que le baje el eco al máximo y que se ponga con ella. Tienes el tiempo que yo tengo para volver a montar en bici. Cuando vuelvo a montar en bici, ¿tienes una eléctrica o voy a portear recogente? No, ya no viene nada. No, ya no viene nada. No, ya no viene nada. No, ya no viene nada para volar. Sí, que esto se despliega de paracaídas. A las penasosas sin tu brother. Madre. No han dicho que… Llévatelo que sea para darle un paseo que le da el aire. Me han obligao, me han obligao. Pero voy sin la de baile. ¿Pero vas a saltar o no vas a saltar? No, voy a… Va de profesora. Voy de guía de un grupo de… Va de guía. De personas que hacen XCOs. Vale, trato y media ya. Que si me queréis contratar… Está mirado. Está mirado de guía. Hacen cursos también. Hacen cursos full equip. De guía… Y vendo mi bici, y vendo mi bici. Vendo mi bici. Mi e-bike. Vendo el salto del camino nuevo y así… Han arreglado el salto del camino, ¿no? Lané, llámame. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!